vaya gente entonces regresamos nuevamente saludos a cada uno de ustedes gente aquí estamos nuevamente este dejándoles un saludo gente cada uno de ustedes que están suscritos a nuestro canal y gracias por estar apoyando vaya nos habíamos quedado acá con elena para elena entonces elena va ahorita con los saludos no había leído 22 había leído este dos saludos entonces yo creo que se va a volver de reiniciado la memoria y mire gente mire gente siempre este animalito allá anda activo mira siempre cuidando la gente vaya y saludito para el muchacho alegre y me lo bendiga siempre y saludito para jessica navarro saludos para ella inés de paula y saludos para los chipilines para el sopón saludito hasta puerto rico saludito para reina gamero saludos saludos para yolandita y saludos para ella donde quiera que se encuentre porque no sabemos dónde se encuentra y saludito para carla saludos para ella y para capiter gámez saludito para el capiter carmen carmen bueno saludos para ellos saludos para todos ellos que están suscritos allí son nuevitos que van entrando vaya gente entonces también ahí saludos también para el colocho también para josé andrés falla para audiel martínez para mariposita también saludos mariposas hasta canadá saluditos y bendiciones y también para él yo creo que ya saludaron ya va de argentina va ayudando bueno entonces por ahí van los saludos y bueno entonces démosle ahorita y después los quedamos con nosotros que los tenemos de mente vaya ahorita va a llamarse con su y saluditos para los igualdad me dio una guana de quiere que ande para el libro y poca sangre también que dios lo guarden de quiera que ande en su trabajo muchas bendiciones para él angélica rodríguez bendiciones para ella saludos para el hija de la sangre también saludos para él para dan y me está saludito de que ahora se encuentre saludos a argentina y también para los ángeles de california donde está rossi 503 también bendiciones saludos para guanaco saludos también para como llamaba el que estaba saludando los ángeles y las bendiciones saludos también para como llamaba que estaba saludando en el en vivo de la vez pasada yo no me acuerdo ya que terminaba 503 hay unos que comentan sólo nos en vivo y en los vídeos no no comentan bueno por aquí también algunos saludos yo también aquí les vamos a saludar dice para blog para blog con dulce también para un chivo un chivo una también son nombres raros gente pero mi modo así son cocina y algo más saludos vicky recetas y más saludos también lópez blog saludo también para mí y también para arriba el salvador también que hace poco también va llegando aquí a la página bienvenido bienvenidos vaya gente entonces así hemos saludado gente algunos que hemos hemos sacado faltan también para sacar muchos suscriptores también para irlos saludando y comenten para el corazón que nos apoyan pues así como ellos van y nosotros vamos creciendo así queremos a los que nos apoyan que tienen canal y pues para nosotros apoyarlos también a ellos y hay bendiciones para todos los que hemos saludado que quieran que se encuentran y los que no se encuentran que se suscriban que tocan la campanita no pues cabal así como dicen para que los que son nuevos y van entrando y les gusta pues nuestro contenido pues se pueden ir suscribiendo la suscripción es gratis dijo aquel que no es gratis vaya entonces la guayita también bueno un comentario y compartir una de nuestras videos así es y al pulique pulique a mí no un pasito bueno entonces ahí gracias como les decimos siempre así es a cada uno también para el guanacito 16 saludos guanacito 16 bendiciones para él también para mario delgado el macho pikachu también que se ven los videos pues también para santo garcía hasta méxico saluditos bendiciones también para el tío también para José Atarenga este tío charquito creo que José Napoleón también va como dijo usted José Alvarenga dijo también este también rodrigo no viendo uno que decía que era militar soldado va este también para miguel también para y ahí me ha parecido un jose 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 carrillo también para jose carrillo también saludo así es y aquí tenemos gente hay bastante gente pero cuando ya estamos afuera de como dijo que la fuera de grabaciones se los se les olvidaba se les olvidaba para el Nano Nano que les ah es cierto va Pikachu ah si nano nano es nano nano dice uno que se ha puesto a misma cuenta de de aquel Julio ahí menciona un Julio Julio si también así es cierto va también para alejandro también alejandro el billy bien si ya la dijeron también lo dijeron también para bueno así se cruza del vídeo también saludo también para si se cruza también el vídeo también la jenny también saludos a los ángeles que más gente hay unos también otros que ya estuvo este gente miren gente comenten comenten en el último vídeo saludo también también saludo y paraguas de porque yo creo que en guatemala también está uno que se suscribió y dijo que era de guatemala también también para la amiga también este como llamas también pero también es de guate que graba con su mamá bueno entonces vamos a ir despidiendo gente y gracias a cada uno de ustedes que van a ver este vídeo así es y si ustedes dicen que los saludemos pues comenten allí quiero que me salude gente o alguien está cumpliendo años y dice hay gente cree que no me hacen un saludito allí estoy cumpliendo años y pueden decir gente los quiero ver en un en vivo salud en mí me canta las mañanitas lo cantamos en vivo complaciendo al instante dice la la radio 23 la delicia bueno bueno saludo ahí para el progreso de américa en california muchacho alegre también gracias por estarlo apoyando y también para rosy y poca sangre carlitos lora y a todos los lectores que van a venir bienvenidos bueno nos veremos en el próximo gente chau chau para ganar también también